Es triste, es lamentable que tenga que pasar una lluvia para que corroborar lo que uno dice cuando estamos en conflicto, que decimos faltan inversiones en infraestructura escolar. Bueno, la situación es esa, las escuelas se caen a pedazos y están muy deteriorados los edificios y no soportan una lluvia de 60 milímetros, que tampoco es tanto. Lo llamativo es que hace poquito comenzaron las clases y decían que durante el periodo de las vacaciones se habían invertido dinero, se habían limpiado canaletas y todo eso. ¿Ahora la primera lluvia el inconveniente? La realidad responde a... nosotros llevábamos un registro desde que se inició el ciclo electivo luego de la huelga. Prácticamente no ha habido un día en el cual no se hayan suspendido las clases en algunas escuelas por diferentes razones. Si no es por las cloacas, es por las ratas o es por las instalaciones eléctricas, por falta de agua. Bueno, y lamentablemente la cuestión de fondo es la falta de inversión que se da acá y en toda la provincia. No hay inversiones adecuadas ni para políticas públicas ni para políticas educativas. Mientras esto siga, no hay solución. Que salgamos, que nos pongamos de pie y digamos, así no se puede seguir, es una forma de alertar a lo que está siendo reiteradamente vulnerado, que es en este caso el derecho a la educación de tantos. Es muy importante que auxiliares, docentes, papás, nos comprometamos con esta cuestión porque tiene que ver con el derecho a la educación, insisto, y a la educación pública. Porque lamentablemente también tenemos que decir que esta desinversión educativa va a la par de los cuantiosos subsidios que garantizan, en muchos casos, la continuidad de las escuelas privadas. Generalmente, y lo que nos estamos, están con algunas que se han hecho trabajos parciales y que tenemos la segunda etapa, que justamente son estos sectores que entró agua nuevamente o que entró agua porque todavía no se terminó el trabajo, o en escuelas que estamos con obras y justamente han hecho que en algunos sectores siguen entrando agua o la lluvia afectó, como por ejemplo la escuela secundaria 1, que el sector de la galería es la que todavía no podemos terminar porque la lluvia ha perjudicado y ha demorado los trabajos. ¿Ustedes qué análisis hacen? ¿De que efectivamente falta la inversión o que por allí se decide suspender las clases, siendo que el problema por ahí no es demasiado grave? Cada situación y cada problema tiene una tensión especial. Por eso los inspectores están justamente en aquellos casos que son los que nos preocupan, donde hay algún tipo de problema eléctrico. Los otros son, en algunos que estamos trabajando y en otros, por eso digo, que en etapas que debemos concluir y que quizás hay sectores que todavía están afectados. Claro. ¿Y quién se encarga de decidir cuándo se suspenden las clases? ¿Quién está al frente de la institución? Sí, sí, la directora. ¿Y después los inspectores van, recorren y verifican si esto es así efectivamente? Estarán los inspectores, por supuesto, de enseñanza, el no pedagógico, y nuestros inspectores de infraestructura, que ya están prácticamente las dos o tres que estaban justamente esta mañana. Ya uno me trajo la devolución, que es el de la secundaria 1, y el otro inspector está justamente en este momento en la secundaria 24. Claro. ¿El niño a ustedes les preocupa cómo está la situación? Sigo diciendo que hay varias, bueno, que por allí no tienen clases, incluso por el tema de las ratas, que en el último tiempo viene bastante complicado y demás. Sí, sí, por supuesto. Por eso es que tratamos siempre de que sea inmediato el aviso, la comunicación, y a partir de ahí empezar a trabajar con los inspectores y ver justamente cuáles son las obras necesarias, porque estamos relevándolas prácticamente a diario.